¡Suscríbete al canal! Las orquídeas Las orquídeas Sí, mira, chécale Y tendrás cuidado pues Es para Tendrás cuidado es para Esas mujeres así golosas como tu mujer Ah, no, no, mi mujer es incapaz No, no creo que sea así No, ella jamás frecuentaría esos lugares Además ahorita le tengo así como dije a la raya Cocinándole, dije ahorita No sé No me parece que tu mujer Se le ve nomás a simple vista No sé ¿Qué es? Y la culpa no era mía Ni donde estaba Ni cómo vestía Y la culpa no era mía Ni donde estaba Ni cómo vestía Aunque no esta vez Si era mi culpa Claro, y en el lugar que estaba Y las garras que me extraía Pero hay que apoyar, ¿cierto? Hay que apoyar al género también Ay, ya viene hablando de género ¿Será? Yo sí creo porque O sea, solo te advierto Porque mientras tú trabajas duro Te matas por darle una vida digna a tu mujer Y podría salir, ¿no? Así mientras tú estás trabajando Cuando ella se va en chiquis Con su mamá Como siempre anda con su mamá Que también es media golosa Y quién sabe Y verás que vive cerca de ahí No sé Yo que tú lo pensaría dos veces Sí, no es cierto Sí, mira, mira Ah, es que Es que lo que pasa es que Mi mami me quería acompañar Pero ya no pudo Es que quiero irme a A las orquídeas Ay, di que sí Apura, compa Mira, ¿estás segura De lo que estás diciendo? Sí Bueno, ya sé que eres Media taradita Así todo Pero no te veo capaz Deshija ¿Cómo te vas a ir? Tú taradita ¿Y por qué no voy a ir? O sea, no sé Porque ¿Y por qué quieres Que yo te acompañe? Porque ya te digo Mi mami me iba a acompañar Pero después ya no pudo Y mi papi O sea, él sabe Que me gusta desde chiquita Entonces me dijo Que vaya nomás Ah, ya Pero, espera ¿Y qué tal son? ¿Qué tal son esos lugares? O sea Normal es como cualquier lugar De esos, pues Hay grandes, chiquitos Ay, no sé ¿Por qué preguntas eso? Bueno ¿Quieres acompañarme? ¿Sí o no? O sea Sí te quiero acompañar Solamente que No sé Quería saber Pues, o sea Cómo son esos lugares No es que es la primera vez Que voy Y además Nunca pensé Que esa invitación Vendría de ti De la Yane Como quieras Pero es de ti No Nunca pensé Ay, hablando de la Yane Le llamemos a la Yane Pues Llámelo Para ir a las Orquídeas Sí Porque yo pienso Que sí La de gustar Verás Y ponte Y hagan descuento Por irnos a las 3 Ah, bueno Ay, llame Llame Pero primero Llámamele al Marquito Para que me haga la carrera No 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 No, es que No, es que No, es que No, es que Él sí se entera Que nos estamos yendo A su lugar Y no nos ha de querer llevar ¿Qué hago? Ay, es mi chofer Tiene que llevarme Y le estaba llamando No estaba en tu casa No, no Dijo que estaba trabajando Sí Pero conmigo no está O sea No, no le llevemos a él No, pues es que Si vamos a las 3 Para un lugar así ¿En qué nos vamos a ir? Eso sí Entonces llámale Llámale Yo le llamo al Marquito Tú llámale al Alcan Ya, ya le voy a llamar Aló Marquito Sí, ¿qué pasó? Ah, te estaba buscando Te estaba llamando Desde la mañana Es que quiero que me hagas Una cabera Ya, ya, ya voy ¿En dónde te recono? En el parque Estoy con Estoy con Estoy con nadie No importa Solo ven Ya me tranquila Ya me está llamando La amiga de mi esposa Hablando Están descuidados ¿No? Hola 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 Sí, ¿qué pasa? Oye ¿Estás ocupada? Ay, bueno Si estás ocupada Igual desocúpate Porque Adivina qué La Daya La Daya Nos quiere llevar a las orquídeas A las orquídeas Sí Sí, yo pensé que le habían clausurado Pero parece que no Vamos a las orquídeas Dice que hay de todo así Colorido Que hay grande Pequeño De todo así Vamos, ya Sí Ya te paso la ubicación Para que vengas acá Ya, ya Cha, cha Ya Ya vienes Ok Ahora esperemos Oye Y antes de irnos allá Nos era de irnos a A tomar O a comer algo afrodisiaco Así como para irnos Pero Preparadas ¿Para qué? Es que cuando Viva con mi mami No escribas Nada de eso Afrodisiaco No has necesitado No Así nomás Sí Chuta Yo pensé que yo era la maestra Es que no es por nada Verás Pero antes de casarme Fiel cliente Era yo de esos lugares Pues antes de casarme Y ahora ya no Pues ya soy una señora Respetable Y todo Pero de vez en cuando Un pequeño desliz Le pasa a cualquiera Por eso nomás te acepto No vayas a pensar que Luego se te va a decir costumbre O algo así Bueno, bueno No sé Para qué Ni en qué Ayuda eso Pero bueno Te acepto Lo que me vayas a dar Afrodisiaco Chicos ¿Qué pasó? Es que Esta man bien aburrida Ha sido Ha sido dura No es que le compré Esto para Este jugo afrodisiaco Ah, dile Y que no haya así En seco No importa Que no le hace falta Así está ricaso Mira, siento que me estoy Volviendo así Pero ella dice Que no necesita Dice Eso para qué Para qué tanto Para qué tanto ¿Para qué tanto olí? Es que tienes que ir preparada No ves que A veces Te puede dar impotencia ¿A qué? Las horquillas pues Ya te dijo Ahora va a decirle al Marco Que venga a recogernos Por aquí Porque le dije Que vaya al paro Ya, ya Bueno, bueno, bueno Ya Sí, sí Llámale Llámale Nomás Para irnos allá Yo pienso que con la mamá Se divierte más Y con las amigas No quiere divertirse ¿Cachas? Algo a la ver ahí Toma más, toma más Hola Hola Marquita ¿Te mando al WhatsApp La nueva dirección Donde estoy A ver Nos la recogerá Pero ya estoy en el parque Ya te estoy diciendo Que te mandé la nueva dirección A ver A veces me sabe hacer toneladas A ti también te hace toneladas Siempre, siempre Pero no me importa Peor que esquineras aquí Falta que pase un carro Y nos diga cuánto Eso no me falta Le decimos cuánto ofreces Hola ¿Y tú qué haces aquí? Disculpa De no estar en la casa Y por qué Tienen el hecho de salir Con sus amigas Oigan aquí Aquí ese ego machista Que tienen No, no pueden disimular Mira, para empezar Aquí soy señorita también O como mucho señora Las confiancitas en la casa Por favor Pero yo uno trabajando Partiéndose el lomo Te subí que ¿Viniste a quejarlo o qué? No, no, no jefa No, no Es que más con re A ver, a ver Aquí tampoco me vienen A estar tomando Menos puntas No, no Cero alcohol en este carro Se me bajan Disculpa, ¿qué? Perdón jefa Usted sí puede tomar Pero Pero ellas ¿Por qué tienen que estar tomando? Que son mis amigas Tómate un poquito Gracias Bueno Ya, a ver, a ver Ya, a dónde les llevo Rápido A las orquídeas, por favor ¿A las orquídeas? Como que no me gustaba Yo no me gustó mucho el juego No, no, no A las orquídeas Sí No puedo creer Que tú también estés yendo Bueno, de ellas De ellas puedo esperar O sea, de ti también Puedo esperar todo Pero, o sea Y mi cara O sea, me pide incluso Que yo le haga carrera Hacia allá Ni modo que tenga en el bravo Es preferible en la cara ¿No crees? O sea Mira Frente a frente Hay que ser un poquito más Lógicos Las quejas tuyas y mías Son dentro del matrimonio O sea, dentro de un hogar Lo que haga afuera Se queda afuera Y además Estás en tus horarios de trabajo Tú No ves Y no escuchas nada No ves, no sientes Además Lo que pasa en las orquídeas Se quedan las orquídeas Claro Uno que otro Infiltrado por adecito Pero ya Pasable Ya Ya, ya mando rápido Por favor ¿Qué nunca te ha sido A las orquídeas? Yo ¿Cómo me voy a ir? O sea, si es solo para chicos Además Eso para hombres Yo me voy al triángulo Al norte ¿Qué digo? No, no, mi vida No, no Digo, digo Me han dicho que para los hombres Podemos ir al triángulo Si me voy al norte Por ahí ¿De qué hablas? ¿Sabes qué? Yo me anoté A veces se vuelve Medio insoportable, ¿no? No sabes Siempre lo sé No, no puedo creer Que le está alcahueteando a esto Se está pagando Sí, te pago tu mensual Pero yo no conozco Si he escuchado Nomás de las famosas orquídeas Pero yo no sé ¿Dónde quedan? No, tú tranquilo Yo sí conozco No es por presumir Yo te dirijo Yo te dirijo No es por nada Pero antes de casarme Ya sabes, ¿no? Cuando una soltera Y así una escena disponible Eso es lo que le da la gana Sí me iba, pero Con un poquito más de frecuencia O sea, ahí como que A los tiempos voy a ir Bueno, yo te dirijo, Marco Sigue de aquí a la izquierda Pero es contra vía, pues Izquierda Bueno, yo quiero dos Uno pequeño O delante Bueno, es que solo tengo para dos Porque mi mami me dio Para uno Y mi papi para otro Entonces para eso Mira O sea, tú puedes con dos Si es una vez Fue tres Pero esta vez no Dos, siete, una más Qué besos Creo que tú eres más dura Que nosotras juntas ¿No ves? Sí creo Porque tú y yo O sea, dos y uno Son tres En cambio ya se ha dicho Cachón Mil respeto Por primera vez Te voy a respetar De generadas Sí, les comenté Que mi abuelita Le llevó a mi mami Mi mami me llevó a mí Y yo tal vez Les lleve a mi hija Es que desde Antes, antes Tenemos esa costumbre Yo no te había comentado No Qué raro Yo fui hasta caer Ya por Malas mañas No más Sí somos amantes Pues de las orquídeas No, pero vale la pena Sí, vale la pena Sí, sí, sí Vale la pena Por lo que también No me beses ¿Qué te pasa mal? Pero no quieren que en vez de irse allá Yo les haga todo ese trabajo Yo podría hacer Yo puedo bailar algo parecido Verán Yo puedo Hacerles un jaguar personalizado ¿De qué hablas? No, te da miedo O sea, la de dos ¿De qué hablas? Ay, no, no 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 No sé Para qué se van para allá Veniendo a esto No te entiendo Aquí, aquí, aquí Para, para Voy a hacer un video De que los... Aquí es Sí, para yo Aquí Sí Voy a hacer un video De que estoy con mis amigas Aquí en las orquídes No, pues ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo nos vas a poner? Hola, amigos Ya estamos aquí No, ¿cómo no hacer ese video? ¿Qué haces? No, pues eso ¿Por qué? Porque van a... Luego se han de viralizar Nos han de hablar Estas cosas Son chiquis nomás Bueno, pues ¿Cómo voy? Ya voy a subir No, ya vamos rápida ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, pero ya no Ya venimos Ya, ya te aviso Sí Y queriendo hacer un... No te estarás bajando, ¿no? No lo has seguido, eh Pero no te irás tampoco Es que después no vayamos a necesitar No, que lo quisiera ver Por eso Es que no se vaya Oh Y todavía Hola, amigos Está ahí en las orquídes Todavía Sinvergüenza No, pues Pero es que ¿Cómo vas a dejarnos en evidencia? Después ¿Por qué se filtran esas cosas? Y luego se ha de viralizar Y vamos a quedar en evidencia No Pero medio raro este lugar Yo me acuerdo que no era así No, ve Ah, sí Pero no estás publicando nada No, es que es así en chiquis nomás Ay, totalmente Todo quiere volver publicando Qué exagerados No les entiendo Bueno, ya llegamos Buenas Ya Pero esta no está florecida Voy a preguntarle Si tiene otra orquídea ¿Qué? O sea ¿Tú te referías a esa orquídea? Sí Dos orquídeas Una pequeña Y una grande Pero quería florecida Es que dan bonita en los árboles ¿No has visto? Soy fanática de ellos Desde que soy niña Nunca les había comentado Ay, por eso venía a comprar Con tu mamá Y tu abuelita Sí Costumbre de toda la familia Y mi papi me dio dinero Para comprar Porque sabe que me encanta Ahora entiendo Ahora entiendo Ayuda, no, ¿qué eres? Claro le digo al Marco que Ay, ve Yo me olvidé Que ya tenía Pues que irme a esa cita ¿Te acuerdas? Tú me dijiste que te acompañes Claro Ahora Tenemos que ir Sí, sí Que te vaya bien Ya en tu casa le vemos Ahí nos indicas Cómo te ha quedado Ya Pero chicas Me iban a ayudar Vamos a las puestas De las orquídeas Mejor ya Sí Aburridas Ya no me pienso Quedarle brazos cruzados Mientras ellas están ahí De morbosas Sucias Puercas Cochinas Me voy a verles Y cogerles Infraganti Ahora sí les voy a coger Infraganti Qué extraño Ah, ven, ven, ven Qué bueno que vienes Te necesitaba ¿Y las chicas? Ah, ya se fueron Es que dijeron que tenían que Cosas muy importantes que hacer Ah, hablabas de Estas orquídeas Yo pensé que hablabas De las orquídeas O sea, sí son las orquídeas Si una que la otra Dijo que ella me saca Ayúdame a llevar al carro Ah, ya entendí Ah, o sea Es que yo estaba pensando mal Lleva al carro Tú lleva al carro Yo sabía que mi mujer Era incapaz de hacer Algo malo Y de engañarme Tengo que aprender A confiar más en ella Y las amigas También que son tan inocentes Ay, qué mal pensaba que soy Uno, acción Y la culpa no era mía Ni donde estaba Ni donde vestía Ni la culpa no era Eso sí Entonces llámale, llámale Y luego le llamo Tú llámale a la Jan Bueno, tengo celular Ya Ya viene Ok Ahora esperen Ay, tú dime ¿No será de irnos a tomar algo Prodiciar? Ya, ya, ya Aunque la vida me cueste Llorona No dejaré De quererte Falta que pase un carro Y nos diga cuánto Eso no más falta Le decimos cuánto ofrecer Nos hacemos más chouchitas ¿Qué es lo que no debes hacer? Vamos caminando Un saludo ¡Suscríbete!